Para realmente ser un grande, tienes que estar con la gente y no por encima de ella Mi vida era normal hasta que descubrí YouTube Podría pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben Quería ser como ellos, es difícil me imagino Comencé a trabajar sin importarme el destino Contaba con el apoyo de algunos de mis amigos Por desgracia me fallaron algunos por el camino Pero ves a quien le pesa, a veces la vida no es justa Uno se rinden y otros luchan por aquello que les gusta Yo quiero ser YouTuber, poder llevar mi propio canal Tener familias de fans, a mí nunca me dijeron cómo debo de empezar Tengo mil dudas que me surgen, no sé si hacer spam Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape Que conseguir mi propia placa para mí era algo importante Representa mi trabajo, el gran esfuerzo y ser constante Sé que los sueños se cumplen, quiero el botón de diamante Y agradezco a mi gente por quererme como soy Sé que sin ellos no estaría donde estoy Me pido a Dios que esto no acabe, por favor Por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos vídeos y que os divirtáis Yo quiero ser YouTuber y así no madrugan los lunes Al editar todo lo que queráis, nadie me va a pagar Esto es YouTuber Life Yo tengo mis objetivos y los pienso cumplir Aún recuerdo aquel momento en que llegué a los 10.000 Estaba muy feliz, me dio todo un subidón Quizás llegué a los 100.000 o con más suerte el millón Después me independicé, mis padres me dieron más pena Y paso tiempo con gente que me rodea Ahora comparto piso con mi amigo y pedimos para la cena La gente nos conoce y ahora todos nos shippean Me resultaba extraño, para mí era todo nuevo Forjarte tu futuro jugando a los videojuegos En mi caso yo hago música, pero esta no es la única Salida que YouTube te ofrece a ti ni mucho menos Desde luego que quiero jugar a videojuegos Y sentir que roza el cielo, que importará el dinero Harás lo que te gusta sin que importe lo que ganes Tampoco quiero saber nada de las cazaparners Y agradezco a mi gente por quererme como soy Sé que sin ellos no estaría donde estoy Le pido a Dios que esto no acabe, por favor Por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón Todos en mi corazón Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes Viajar por el mundo, llegar a Dubai Grabar muchos videos y que os debiráis Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes Al editar todo lo que queráis, nadie me va a parar Estoy youtuber y así no No, 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 no Gracias por ver el video.